Los principales temas de los bootcamps han sido desarrollo de aplicaciones y de software en diferentes plataformas y en diferentes lenguajes. Los bootcamps son sesiones de entrenamiento en línea, gratuitas y para todo el territorio nacional. Desde sus inicios se concibió como un programa, una actividad en Tlabs.co para el fortalecimiento de capacidades en tecnología. A partir de ahora, bootcamps pasa a llamarse entrenamiento y su nueva apuesta, más allá de la tecnología, abre las puertas al fortalecimiento de actividades. Nos dimos cuenta que realmente necesitamos algo más para atraer emprendedores y personas que quieran saber de emprendimiento desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, de la publicidad digital, del mercadeo digital. Por eso es que decidimos en esta nueva versión de App.co tener ese material disponible para nuestros usuarios. Con esto, queremos ampliar la base de emprendedores de nuestra comunidad, que se está beneficiando de los cursos gratuitos. Adicionalmente, vamos a construir mejores equipos que tengan ideas más innovadoras para que entren a mercados globales y generen empresa desde una idea inicial. Ya están disponibles en la plataforma cursos en línea acerca de publicidad digital, mercadeo, ventas, temas legales y también algunos de desarrollo en iOS y en Android. Por eso quiero invitar a todos a que se registren si ya no están registrados y que vean nuestra nueva oferta de bootcamps, porque esto es lo que es App.co 2.0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!